Soldado de Cristo a la Familia La Disciple of Practice, Inc. Esto es la cruz diferente Junto a vos y a tus discípulos Como en Puerto Rico La gloria para Dios Gracias Jesús Por tu sacrificio en la cruz Porque ahora somos libres Por tu sacrificio en la cruz Vamos a ir Con quien quiero estar Ando buscándote Ando buscándote Dame una señal Porque contigo con quien quiero estar Y yo quiero más Siempre mirándote a ti Corazón Estás Siempre mirándote a ti Corazón Yo quiero más A donde quiera que yo vaya Yo voy a buscarte Y donde quiera que yo esté Yo voy a adorarte Seguiré tu paso Y me voy a entregarte Y calcaré tu cruz Porque fue que me salvaste Eres mi norte No hay reproche Mi entrada para el cielo Tengo mi basaporte En ti tengo mi mirada Y el mundo conoce Que lo eres todo Para mí Su esta alabanza Ando buscándote Ando buscándote Dame una señal Porque contigo con quien quiero estar Ando buscándote Ando buscándote Dame una señal Porque contigo con quien quiero estar Ando buscándote Ando buscándote Dame una señal Porque contigo con quien quiero estar Y yo quiero más Siempre mirándote a ti Corazón Estás siempre mirándote a ti Corazón Yo siempre fijaré mi mirada en ti Y en la oscuridad lo brota el camino con mi Mi corazón te lo entrego Porque lo que hiciste en la cruz es que fue por mi Yo siempre fijaré mi mirada en ti Y en la oscuridad lo brota el camino con mi Mi corazón te lo entrego a ti Porque lo que hiciste en la cruz es que fue por mi Ando buscándote Ando buscándote Dame una señal Porque contigo con quien quiero estar Ando buscándote Ando buscándote Dame una señal Porque contigo con quien quiero estar Y yo quiero más Siempre mirándote a ti Corazón Estás siempre mirándote a ti Mi corazón Yo quiero más Thank you Jesus Thank you Jesus Gracias por ver el video